¿Qué tal chicos? Bienvenidos al capítulo número 63 de Pokémon Glazed, estamos todavía en la montaña Dino Thunder y en busca de Zapdos, Zappy, Regina nos dice, desagradecido, apártate de mi camino, está luchando Lucario contra Zoroark, ¿piensas ahora que soy débil madre? Me niego a que atrapes a Zapdos, Lucario usa ultra puño y acaba con ese Zoroark, mal Zoroark, vuelve, no vas a atrapar a Zapdos, no tienes más Pokémon, esta vez has perdido, madre, Moltres, vuelo y a escapar, Lucario vuelve, bueno iniciamos este capítulo con una batallita épica, no la verdad es que no, oh Zapdos, ey calla, ha sido una gran batalla, eres muy bueno, ¿cómo que ey calla? Mi madre es una horrible persona, quiere capturarte por poder sin importarle nada, no quiero que ella te atrape, quiero parar con la captura de legendarios, así que, ¿estás conmigo? Dos pájaros, una piedra, ey, está bien, pero y... Master Wall, ay no mames, ¿qué has hecho Henry? Oh Seker, ¿has visto todo? Quiero vencer a mi madre sin tu ayuda y ahora con Zapdos no hay quien me pare, pero espero que no te hayas enfadado, ah buena suerte con los líderes de Rancor, Zapdos, usa vuelo, el tiempo empeora aún más, ok, ¿qué pasó? Esto ha sido un inicio tan extraño, vamos a usar vuelo también y en este momento no recuerdo, ah cierto, ahora que ganamos la medalla de gimnasio en el capítulo pasado, Eh, no puedo usar vuelo, vamos a probar desde aquí, pero nos dieron un ticket nuevo y con ese ticket nueve, nueve digo, sí, ticket nueve vamos a... Eh, ¿dónde estoy? Vamos a poder ir hacia el número diez, nueve, diez, vamos Toggeach, boom, a volar, ah miren ahora está que graniza, o sea, antes estaba el sol y la lluvia, pero ha cambiado por granizo, esto se está poniendo muy pero muy mal, ah, bienvenido al ferry de Rancor, aquí podemos llevarte a cualquier isla, eso ya lo sabemos, Isla Colo, esta creo que es nueva, ¿no? Vamos, vamos, hay que viajar, eh, no quería hablar con el ancianito de ahí, Isla Colo, cuando navegas con el frío necesitas estar atento a los icebergs, puede hacer estragos uno de ellos, Y dejamos huellitas, oh, miren, hay muñecos de nieve, que genial, Parque Colo, ¿quieres ver el muñeco de nieve que hice? No lo destruyas, vamos a pisarlo, eh, 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 pues parece que no pasa nada, son dos puntitos sus ojos, estoy feliz de ver que la nieve ha vuelto a esta isla, así como tu cabello, jeje, eh, miren un luchador, hay un gimnasio Pokémon en la parte norte de la isla, Ahora, necesitas coger el teleférico para poder llegar, ajá, vamos a cubrirnos un poquito, en la isla Reino se encuentra tanto un gimnasio como la liga, no puedes ir hasta que rellenes tu ticket Rancor, ¿en la isla qué? ¿en la isla Genio dijo? Ah, Reino, ¿ya? Tengo una medalla de Rancor supuestamente, eh, ¿qué? 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 Es que no entiendo, no entiendo cómo aparecía aquí, si yo entré a una casita y mi cerebro, mi cerebro, pero cuidado, la entrada a la montaña Frozen ha sido cubierta por la nieve, ¿qué? No entiendo absolutamente nada Bueno, luego usamos vuelo para regresar Porque la verdad es que no entiendo Mucha gente viene aquí para esquiar Aunque también vienen a por Ricky Ricky, ¿quién es Ricky? El más ricachón Ok, esto es muy extraño El agua congelada que rodea a la isla Es ideal para pescar krabbys Sí, ¿no? Los krabbys ahora congelados Vine a esquiar pero me he encontrado la pista cerrada ¿Qué rollo? No me importa Vamos a recuperar, no estoy seguro si mis pokés estaban Con buena salud Y pues, ¿qué tal? Aquí otro día más La verdad es que tenía ganas de jugar Pokémon Glaze Porque se ha puesto muy pero muy bueno Recuerden dejar su me gusta para continuar Con esta serie que está ¿Y si vuelvo a entrar? Vamos a ver ¿Pero qué pasa aquí? Los gimnasios de tipo dragón Se localizan siempre en zonas nevadas Primero en Endrino y ahora en Kolo Soy el responsable de transmitir una tradición Que ha perdurado durante generaciones En la isla Kolo ¿Quieres que enseñe a algún Pokémon tuño? Tuño, sí, puño y hielo Es que como vi el ño Puño y hielo Esto es muy bueno A ver Silla later Creo que debería aprenderlo Aunque también Diamant Monster Como que a todos les cae muy bien Monster Vamos a enseñárselo Vamos a enseñárselo a Monster ¿Por qué? Por escaldar No Por fuerza bruta Tampoco Por fuerza bruta Creo que mejor a See you later ¿Sí? Vamos See you later Quiero que congeles Aunque justamente En este En este gimnasio Como que no me va a servir Porque Es un gimnasio de tipo hielo Supongo No me vayan a engañar Como No Bueno Es que no le puedo quitar Ok Puño y hielo Lo vamos a dejar para después Ya No recuerdo donde No Sí No recuerdo donde puedo Eliminar los movimientos Creo que es en uno En una ciudad De Pinche Naruto En una ciudad de No mames No mames No mames ¿Dónde estoy? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Uy ¿Pero qué pasa? En esta maldita ciudad La leyenda dice que la isla Kolo Está nevada Por la presencia de Articuno Me inclino en ello Bueno 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 Pista cerrada ¿Esto qué es? La zona de esquí Está cerrada por las avalanchas Y por el tiempo extremo Injusto Han cerrado las pendientes Tendré que irme a Ciudad Norteña Para esquiar En serio En serio Me estoy volviendo loco Me estoy What What Dragón El señor Mortal Dragón O sea que este gimnasio Es de tipo dragón Es de tipo dragón Entonces puño y hielo Claro que me sirve Miren Parece un Drodigon Me encantaría enseñarle Wow Tenemos Aquí a heroína Si es de tipo dragón Vamos a iniciar con Tiamant Para ver Para ver qué tal Hola ¿Tienes miedo? Claro que no Estoy confuso Que es diferente ¿Por qué estoy apareciendo En lugares distintos? Ya lo averiguaremos Doma dragón No le quiere pelear Inicia con un dragonite Pues batalla de dragonites Si dragonites De Tiamant Vamos a ir por garra dragón Creo que va a ser suficiente Con un gran ataque Que tenemos Mira esa garrita Pero mira esa garrita suculenta Vencido Derrotado Humillado Y te dople las antenitas A ver Nada más Pues genial No por eso es muy asustado Obvio Si te estoy ganando ¿Cómo me voy a asustar? ¿Quieres que mi dragonite Te lleve hasta el final? Sí Uh Qué genial Adiós Pero yo también tengo Mi dragonite Bueno ¿Cómo esperas ganar Al tipo más poderoso? Pues con garra dragón Esto va a ser muy fácil Además tengo con metadraco Y Puede derrotar A cualquier dragón Bueno Inicia con un garchomp ¿Existirá algún tipo Hada dragón? Creo que ahora no hay ¿Verdad? No No existe un tipo Hada dragón O sí No Está dragalge Que es tipo veneno dragón Hada dragón Me encantaría ver uno así Sería débil al tipo veneno Al tipo acero también A ver Triturar Rayo No, no ¿Qué estoy haciendo? Qué tonto soy Garchomp Es tipo tierra Es que se me olvidó Lo siento Lo siento Imagínense que ese turno Nunca pasó Y que Dios No, 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 no Es que ni un golpe crítico Ay, qué desgraciado el garchomp Voy a tener que salir a recuperar Sí Este es el sonido de De No lo recuerdo No lo recuerdo No lo recuerdo No lo recuerdo ¿De quién es? Vamos a hacer cometa draco Ahí tienes Para que se eduque Ese sonido Este es un poco Tipo planta A ver Quiero que en los comentarios Me lo digan Porque en este momento No lo recuerdo Pero bueno Ya Vencimos a otro Doma dragón Fleming No fue culpa No No fue la culpa De mi dragón Fui yo Obvio Oh, oh Porque no lo entrenaste más ¿Quieres que mi garchomp Vuele para ti? ¿Desde cuándo garchomp? Bueno, sí Garchomp puede volar Según la pokedex Que yo sepa Pero no es tipo volador Ok ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo regreso? Pues No hay camino Vamos a ver ¿Quieres llamar a garchomp? Sí Ven garchomp Ayúdame Te necesito Garchomp Mira como vuelo Pero mira como vuelo Ok Ya entendí Tenemos que buscar Lugares Muy Muy buenos O sea Los lugares Que son Para Continuar con el camino Hacia el líder Pero Como He cometido muchos errores Ahora con dragonite No, no, no Me equivoqué No me llegues a otro lugar Bueno Bueno, bueno, bueno Vámonos No, mames Es que no quería entrar No quería entrar Ok, ok, ok Tercer intento Nada puede fallar Perfecto Es que más precisión Imposible Vamos dragonite Aunque Creo que podría haber usado Una hiperpoción Pero me estaba gustando Viajar en dragonite En garchomp Ahora quién sigue Un Curem Black Sería genial Muy Pero muy genial A ver Para 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 No necesito De puño y hielo Bueno La verdad es que Creo que estaría muy bien Enseñar puño y hielo Ahora a dragonite Pero en cambio De que vamos a ver Qué ataques tiene Para enfrentarnos al líder Calculando tu índice de victoria Es mínima Pero si Prácticamente He ganado todas mis batallas Nunca he perdido Estás Loco Bueno Inicia con un dragonite Al nivel 71 Tampoco es que Que este sea cualquier entrenador Porque Un dragonite al 71 Es Mucho Y veamos Debe ser suficiente Como el primero Perfecto Perfecto Diamant Está demostrando que las mujeres Son más poderosas Que Que los dragonite Machos A ver Otro dragonite Pues sí Qué gran variedad De equipo tienes ¿Verdad? Ni siquiera necesito El puño y hielo Que hace daño Por cuatro Pu-pu-pu-pum Guau Es que No me esperaba Un gimnasio Tan Tan dragonístico Tan Barney Y sus amigos Y ya está Oriole se llama Han sido mis cálculos Correctos No No para nada Otra vez un dragonite Ah Pensé que iban a sacar A un gudra O no sé Un kuren Por aquí no Ok Tenemos tres opciones ¿Cuál será la verdadera opción? Yo creo que la verdadera opción Es la del medio Así que Intentamos Una cueva es una cueva Ya Pero Esto es un gimnasio No entiendo por qué me dice Una cueva es una cueva A ver Se llama Almendras Almendras Inicia con un garchomp Que puede aguantar como antes Así que Garra dragón Cometa draco ¿Por qué no? Porque una cueva Es una cueva Entonces Yo uso Cometa draco Porque Cometa draco Es cometa draco Así de fácil Es la lógica Más simple Del universo Ya Otro garchomp ¿Tenemos alguno Con tipo hielo? Creo que no Podría enseñárselo A heroína Pero heroína Tiene más ataque especial Que ataque Así que no le conviene Tanto Pero igualmente Bajaría bastante vida A estos Pokés débiles Al hielo Genial Nivel 78 Creo que con esa subidita De nivel Oh verdad Y el huevo suerte No se lo equipé Que tonto soy Que tonto Que tonto Que tonto Que tontería Bueno El último garchomp No Es que Ese sonidito Es de gible No No es de gible ¿No? Ese sonidito No es que No lo recuerdo No lo recuerdo Ok Mientras Vamos ¿Quieres que venga archomp? Obviamente Llegamos al Es un flygon Eso es un flygon Pero está vestido de colores ¿Pero qué pasó? ¿Y cómo llego allá? ¿Qué cosa más rara? A ver Vamos A A darle el huevo suerte Porque obviamente Tiamat Tiene que pasarse Este gimnasio Vamos hasta abajo Ahí está Pero parece que vamos a tener que enfrentar A otro líder más Y yo creo que No tengo que enfrentarme Al primero Soy un entrenador muy fuerte Ya lo veremos Ahora Aquí viene El domadragón Cualquiera Que no tiene un nombre Inicia con un hydra Y con verdad Togekiss también me sirve muchísimo En este gimnasio Y eso está muy bien A ver Garra dragón Vamos a derrotarlo rápido ¿Ok? Boom Así Porque la verdad es que Ya me estoy acostumbrando ¿Sí? Y como están repitiendo los pokés ¿Ven? Es que se vuelve un poco aburrido Y no quiero ¿Quieres que mi hydraigón vuele para ti? Obviamente que sí A ver Oh, miren Algo está brillando No me dejaron estar con los demás Así que tuve que quedarme apartado Ahí vamos ¡Qué pena! ¿Quién será? ¿Otro domadragón igual? Es su gemelo Silas Inicia con un dragonite Nivel 72 Y yo sigo con lo mismo Vamos Hay que continuar Garra dragón Listo Ahora quiere sacar un garchomp Como ya hemos visto Dije Y no me quiero aburrir Vamos a luchar así Hydraigon Ok Este tiene a los tres Antes Como que nadie tenía la combinación de los tres Perfecto Qué bueno eres Obvio Si es presionar el botón A En garra dragón Y ya está Ah Supongo que tengo que volar hasta aquí No No me digas que me vas a regresar Era el primero ¿Es en serio que era el primero? ¿Es en serio que era el primero? No No mames ¿Es en serio? ¿Te gusta el gimnasio? ¿Por qué me odian? ¿Por qué me odian? No lo entiendo Bueno Bueno A ver Inicia con dragonite también Así que Vamos ya Ya sabemos lo que tenemos que hacer Me quedan cinco pps Y eso es muy malo Vamos a cambiar a togekiss Para ver qué hace Que salga Hydraigon Por favor Que salga Hydraigon Dragonite Bueno Igualmente podemos vencerlo Fuerza lunar Uh Genial Creo que esto de adelantar Ya me está gustando Ya me está gustando Y yo como que antes no quería Pero es que Como Los pokés se repiten Creo que estaría bien Así que Espero su comentario Sobre este tema Bueno Viene dragonite Adiosito dragonite Y Encontramos al mega fallido Ja Un niño pequeño jugando con dragones Hay que ser No me duras ni cinco minutos Listo Eh Creo que debería iniciar con No Con diamant Y luego con togegech Por si acaso Vamos a ver qué pasa Ja ja Un retante que viene a visitar a mis dragones No te preocupes He visto a múltiples niños que huyen llorando Si crees que no te pasará a ti Demuéstramelo Segunda batalla de Rancor Oh miren este Ah este es el de la El de Ay no recuerdo De Platino Si es de Platino Ricky Se llamaba Ricky No lo sé pero es igual Solo que tiene los lentes estos Y la música épica Inicia con un Salamence Creo que lo mejor sería Hacer Cometa Draco Perfecto Lo aguantará No creo que lo aguante Y no lo aguanta Súper eficaz Lo bueno es que me dan la opción de cambiar Hacer un cambio Y con eso vamos a poder Entrar ventajosamente Con Togekiss Haxorus No creo que tenga nada super eficaz Aunque puede aprender Puya nociva Eso si que es muy malo Ya veremos que hace En serio que tiene ese grito Ay dios Oh dios No lo resistas No lo resistas No lo resistas Vamos Fuerza Lunar Súper eficaz Súper efectivo Daño por Stab Por todo Pum 77 77 Se lo va a aguantar Es que Haxorus es una bestia No lo aguantó Súper eficaz Oh genial y sin crítico Togekiss Eres OP Kingdra Volvemos a sacar a Tiamant Yo creo que sí Si somos más veloces No debería haber ningún problema Ahí está Las antenitas poderosas Y el cuernecito que tiene Contra Este caballito de mar Cometa Draco Pero es un caballito gigante Es un caballote Es que nadie va a resistir Cometa Draco de Dragonite Lo bueno es que hasta ahora Creo que vamos bien de nivel Si Otro Dragonite Vamos a sacar a Togayech Aunque Lo estoy viendo y no es necesario Con Dragonite debería ser suficiente ¿Está el 72? ¿77? Bueno A ver Togaychiss Por el poder de la luna Estrellitas locas Vayan hacia Dragonite Oh como me encanta esta música No lo resistió ¿Y qué hace? Enfado Oh Que tonto eres Que tonto eres Eres muy tonto Si le hago golpe aéreo No creo bajarle demasiado Así que vamos con Bola Sombra Si obviamente Porque va a usar Restaurar todo Ahí No ¿Por qué no le afecta Bola Sombra? A ver otra vez Boom Ya está ¿Por qué no le afecta Bola Sombra? A ver Ah ahora sí He fallado entonces Ok Le he bajado la defensa especial Así que con esto Debería ser suficiente Perfecto Nivel 79 Estamos cerca del 80 De los 80 Flygon El último poke Tiene que ser obviamente Batalla de dragones Y salimos con nuestro Diamant Me han dicho que son 5 Ah no es el último poke Es Shiny Ok Al parecer todos aquí tienen Mucha suerte Los líderes de gimnasio Yo no tengo shinies Bueno tengo al Gyarados De la furia El del lago de la furia Que es rojo Y nada más Pero bueno 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 No me quejo No me quejo Charizard Batalla de dragón Contra nadie dragón Eh Puede tener rayo solar Siga later Vamos a cambiar Siga later Batalla de iniciales Nivel 80 Contra Nivel 77 Tenemos la ventaja Vamos con cascada Uh Cuidado que Si tiene rayo solar Y es más veloz Que mi silla Later Es que no lo creo Lo creo y no lo creo Si lo creo y no lo creo Vencido Derrotado Humillado Charizard Te apagamos la colita Porque no apagaste la luz Vencimos al líder Ricky Mi teoría Me equivoqué Pero los dragones Son invencibles Obviamente Porque yo estoy usando un dragón No importa Seguro que hice algo mal Aún así Has ganado Dame tu ticket Rancor O sea En vez de que me dé una medalla Yo le tengo que dar mi ticket Ricky selló tu ticket Rancor Tengo que decir que fue una batalla decente Ah toma esto también La MT35 Garra dragón No 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 es garra dragón ¿No? Lanza llamas Pero sé que te será de gran ayuda Ahora que tienes dos sellos En tu ticket Puedes ir a la isla Alfa Sora será tu siguiente Retante Ja Habla con mi Flygon Si quieres ir a la entrada A no ser que quieras Quedarte aquí conmigo Adiós Debería llevarte Si Wow Flygon Aquí está azulito Y rojito Pero luego aparece Como un flygon verdecito Como que flygon Si atraviesa todo ¿Verdad? Genial Adiós flygon De raros colores Y sabores Y pues Ya tenemos Una medalla más De la isla Kolo Que es una isla muy extraña Que me parte el cerebro También que me lleva A lugares extraños Pero bueno Aquí vamos a dejar Este capítulo Espero que les haya encantado Recuerden dejar su me gusta Para continuar con la serie Y también comenten Suscríbanse Dejen Bueno Estoy repitiendo lo mismo Recuerden que me pueden seguir Por Twitter Facebook Descargar la aplicación De la descripción Del video Para no perderse de ninguno Y nos vemos Me caí Adiós No es Naruto Shippuden Recuerdenlo No Chao